Por lo tanto vamos a realizar una actividad mañana en Plaza Mariano Moreno, una radio abierta donde estará a disposición de todos los trabajadores municipales el micrófono para que cada uno exprese lo que le pasa con los salarios que estamos percibiendo. ¿Cómo vive un trabajador municipal hoy en día en la municipalidad de Moreno? Bueno, teniendo en cuenta que estamos haciendo esfuerzos enormes también los trabajadores para poder desarrollar las labores diarias sin las condiciones que amerita el convenio colectivo de trabajo y las condiciones de seguridad y salubridad laboral. Por eso mañana a partir de las 9 de la mañana estamos ya en la plaza y esperamos la presencia de muchos compañeros porque si somos muchos, podemos también discutir la posibilidad y tener la posibilidad de realizar una asamblea a ver cómo profundizamos las medidas y las acciones que nos van a conducir a los objetivos que nos planteamos. ¿Por qué no se resuelven las condiciones de salubridad laboral? La verdad que habría que preguntárselo también a Lucas Chedrese, al Intendente Walter Festa. La verdad, nosotros hacemos esfuerzos tremendos de los trabajadores para poder cumplir con las tareas que se les proponen a diario. Los que no están haciendo esfuerzos y por supuesto que no son tremendos los esfuerzos que no están haciendo son los patrones en este caso. No están poniendo las cosas como tienen que ponerlas. No están haciendo lo que corresponde hacer. Trabajadores que están en la calle, por ejemplo, barriendo, no tienen los conos para cuidar su seguridad mientras barren. No tienen los chalecos fluorescentes. No tienen los pantalones fulgorecientes. Ayer casualmente estábamos en el Obrador y nos comentaban que el año pasado han recibido solamente una muda de ropa, cuando son dos, según el Convenio Colectivo de Trabajo. No hay gas. Cuando ocurrió el accidente en la escuela 49, cuando ocurrió lo de la 49, que no fue accidente, sino asesinato, para recordárselo al Consejo Escolar, lo planteó. Cerraron el gas del Obrador. No tienen gas desde el primero de agosto del año pasado. No tienen gas los compañeros de cocina, del Obrador, no tienen gas natural. Y se calefaccionan con lo que puedan conseguir ellos. Así que ese es el estado de situación hoy en día. Estamos en una situación muy crítica en el distrito de Moreno. No sabemos cómo lo van a resolver. No sabemos cómo lo van a resolver. Sabemos que hay dinero que está llegando de provincia. No sabemos dónde se invierte. No sabemos cómo lo van a resolver. No sabemos cómo lo van a resolver. No sabemos cómo lo van a resolver. Gracias por ver el video.